El DPS ha escogido a Pradera para otorgar unos subsidios de mejoramiento de vivienda y este 29, 30 y 31 de agosto se va a realizar la pre-inscripción de las personas para que posteriormente puedan ser beneficiadas del subsidio de mejoramiento de vivienda otorgado por el DPS. La jornada de pre-inscripción se va a realizar en el Coliseo de Cerresuela, los días 29, 30 y 31 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Entonces es presentarse allá con alguna documentación, la que más pueda tener la persona. Estas personas que se van a postular tienen una condición especial, que son personas que hayan sido desplazadas, sean víctimas del conflicto, madres, cabezas de hogar, personas de población CISBEN 1, 2 y 3, personas pertenecientes a la Red Unidos. La documentación necesaria puede ser el documento de entidad en original, el documento de propiedad de la vivienda, si es CISBEN, CISBEN, si es víctima, pues un certificado que indique que tiene esa condición o la condición cualquiera como puede ser que pertenezca a la Red Unidos y ahí se le hace la inscripción directamente en línea para quedar ya pre-inscritos donde quedan en la base de datos y posterior a eso se evalúa por DPS y ahí saldría un primer listado, un primer filtro de personas que puede ser beneficiadas. Es para la zona urbana y es para la zona rural.